Amigos, bienvenidos a mi canal otra vez y pues bueno, vamos a jugar unos jueguitos Bueno, yo voy a jugar... Micro Royale Dale, está jugando Y pues bueno, vamos a hacer No, me está agarrando amigos, pero bueno Bueno, yo estoy aquí y voy a jugar Aquí están todas mis cartas Pues bueno, me fue el camiseta, pero bueno Voy a jugar una partida No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, ya cálmate. Si no vas a jugar bien, cálmate. O te pegas en la cabeza. Sí, mamá, yo te pego ya. No te vayas a pegar. Ya no la vi en fin así porque se pueden pegar. ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ven, obedece, avientas para acá y puedes pegar. Adiós, soy mi querido. 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 Adiós, soy mi querido.